Muy buenos días, mi nombre es Esmeralda Ortiz, soy docente de ciencias sociales y les voy a presentar esta propuesta pedagógica colectiva, comisión de territorio fundamentada en la apropiación del saber ancestral. La propuesta se inscribe dentro del ámbito de la eduación como acción afirmativa para los grupos étnicos y la implementamos en la institución educativa José Antonio Galance de San Pedro Claver en el municipio de Yumbo. Pues la presentación va a girar en torno a los siguientes momentos, el contexto sociocultural e institucional, vamos a hablar de las problemáticas y los desafíos, un propósito general, haremos énfasis en la propuesta pedagógica y cerraremos con la interacción con el entorno y las conclusiones. Decirles que estamos localizados dentro del territorio ancestral de la comunidad étnica de Mulaló, en el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, atendemos una comunidad étnica afrodescendiente que está ligada al patrón de poblamiento de lo que fuera la hacienda colonial de Mulaló. En el marco de las lógicas de contradicción-poder, pues surge en la hacienda Mulaló la base social de lo que conforma hoy la comunidad afrodescendiente. Nuestros estudiantes son 650 que pertenecen a tres consejos comunitarios debidamente inscritos ante las instancias de competencia. Están ubicados en los estratos 1 y 2, en la zona rural. Es una comunidad étnica situada en un valle interandino, a menos de 25 minutos de Cali, la capital del Valle del Cauca. Enfrentan serios desafíos, diríamos, como miembros de los grupos étnicos. Riesgos psicosociales, como el consumo de sustancias psicoactivas, el microtráfico, hogares fragmentados. Eso nos ha llevado a preocuparnos desde la institución no educativa, pero también desde las instancias tradicionales de representación sobre los temas del relevo intergeneracional, como esos elementos que son sustanciales para preservar esas prácticas de nuestra comunidad étnica. En razón de lo cual nos planteamos esta pregunta, que está orientada a cómo favorecer ese desarrollo identitario de nuestros estudiantes en la calidad de miembros de las comunidades étnicas de la zona norte del municipio de Yumbo. Y que es de cómo abordar un componente sustancial, que es el tema de la identidad, pero también un elemento procedimental de las ciencias sociales. En coherencia con esa problemática, pues nos planteamos como propósito, pues fortalecer la formación de nuestros estudiantes como ciudadanos activos, comprometidos con la preservación de las prácticas ancestrales y la memoria colectiva como sustrato de nuestros discursos de identidad. Y para dar respuesta a esa problemática, creamos una estrategia que bautizamos Pilotajes de Indagación Etnográfica Colectiva. Esos pilotajes de indagación etnográfica están en articulación con nuestro proyecto etnoducativo comunitario que diseñamos e implementamos desde el año 2003. Eso. Y que se inscriben dentro de la corriente de los estudios culturales y tienen la noción de identidad, pero no es de una perspectiva esencialista, sino es de perspectivas epistemológicas contemporáneas, como las que plantea Subar Hall, donde dice que las identidades se construyen en esa relación con ese otro que no es. Y que además de eso, están situadas y obedecen a construcciones históricas concretas. Dentro de la metodología, la inscripción, vivimos dentro del paradigma cualitativo y el rol de nuestros estudiantes es como sujetas de investigación y como investigadores de su propia historia. Entonces, en ese orden nos apropiamos en métodos, técnicas y procedimientos de lo que es la etnohistoria. La historia oral, las entrevistas, hacemos cartografía social, recurrimos al archivo familiar y adicionalmente lo que es fundamental dentro de esta propuesta es que hemos situado a nuestros abuelos como el eje de la propuesta pedagógica, como portadores de ese saber ancestral. Entonces, establecimos unas relaciones en condición de simetría entre el saber ancestral y el saber disciplinar. ¿Cómo lo hacemos entonces? Con una cartulina, pues implementamos una pregunta, una pregunta sencilla de indagación que está sencilla en términos de que la puedan entender nuestros estudiantes de preescolar hasta grado 11. Con esa pregunta de investigación los estudiantes se van a casa, conversan con los abuelos, con los mayores, con la familia y consignan en la ficha de indagación etnográfica los resultados de sus hallazgos. Esos resultados de sus hallazgos los llevan a la escuela y en el aula de clase comparten entre sus pares. Los niños de preescolar con los de preescolar, los de 11 con grado 11 y así sucesivamente. Es lo que permite que de alguna manera ellos puedan confrontar sus saberes, sus hallazgos, puedan conversar, sustentar, defender. Bien, y preguntas como las que tenemos ahí, que son sencillas, que dicen cuáles son esos lugares que significan para ti y para tu familia, cuáles son los secretos que guardan mi familia con relación al uso de las plantas medicinales, y en las cuales se trabajan elementos sustanciales de los derechos de la comunidad étnica, el derecho al territorio como derecho fundamental, se trabaja también la relación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Posterior al intercambio en el aula, pues generamos lo que es la exposición etnográfica colectiva, donde los niños tienen la posibilidad de interactuar con los chicos de los otros grados. Este es el modelo de fichas que nos presentan en el aula de clase, donde están elementos de la tradición oral, ellos tienen la posibilidad de escribir. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque en estas propuestas desarrollamos lo que son los pilotajes de competencias procedimentales de las ciencias sociales, trabajamos competencias comunicativas y ciudadanas. Ellos reconocen y también reconocen la diferencia, los saberes ancestrales, realizan una interpretación sociocultural del entorno, tienen la posibilidad de conversar con los abuelos, hacer procesos de intercambio cultural y de manera sustancial también contribuyen a la preservación del patrimonio inmaterial. Dentro de lo procedimiento, ¿cómo evaluamos? Pues lo procedimental lo evaluamos con instrumentos y técnicas de recolección de información. Entonces, tenemos listas de cotejos, rúbricas, fichas de categorización y lo fundamental que es para nosotros el componente de identidad, lo evaluamos desde lo actitudinal, de la relación con los otros. Por eso, en las pruebas de competencias ciudadanas hemos mejorado y adicionalmente, pues tenemos unos momentos dentro del proceso que son de la autoevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, donde ellos van conversando con los otros y van de alguna manera compartiendo los conocimientos y reflexionando sobre las prácticas. En interacción con el entorno, pues hemos hecho una articulación con el proyecto en Educativo Comunitario y el Museo Comunitario. Los resultados de estos pilotajes de indagación etnográfica nos han permitido preservar prácticas ancestrales de nuestra comunidad étnica en articulación con el componente de educación e investigación del museo. Y en ese orden de ideas, pues hemos generado guiones para documentales de preservación del patrimonio inmaterial, cuatro documentales tenemos dentro del proceso, exposiciones de fotografía, tenemos el módulo de manifestaciones culturales del Museo Comunitario, ese módulo consigna muchos de los productos de investigación etnográfica. Hemos recuperado prácticas ancestrales como el bautizo de la muñeca del pandebono, adicionalmente experiencias como la de etnociencia nos han llevado a fortalecer el componente productivo del nuevo desarrollo de la comunidad étnica. Y estamos trabajando el proyecto de chagras ancestrales donde tenemos 41 familias vinculadas a labores productivas. En el componente académico, pues hemos interactuado en 10 años con la red de museos comunitarios de Colombia, la red de museos comunitarios de América, y esa interacción nos ha llevado a generar una publicación que es la memoria de la red de museos comunitarios de América. Y nosotros publicamos el caso de Colombia. Estamos también participando en conferencias internacionales de intercambio de experiencias de trabajo con jóvenes y, en conclusión, pues nosotros qué dirían, hemos generado una propuesta de investigación con enfoque diferencial, donde los niños de manera natural desarrollan competencias de investigación. Pero también, lo más importante que diríamos, contribuyen a la preservación y la salvaguarda de la memoria ancestral de la comunidad étnica, de la cual hacen parte. Asumimos la etnoeducación como una acción afirmativa que nos contribuye a mejorar nuestras condiciones de vida. Eso es lo sustancial, señor Jura. Muchas gracias. Gracias.